Tiene Cristian David con el porro, el gallo real, a través de Canal Córdoba, la señal del festival de Chinú. Bueno, pero venimos a Sebastián Acrecinado, oferta de Montería Córdoba. Prevención para Sebastián Acrecinado de Montería y para Alex Daniel Navarro de Corosal. Chinú, festival de acordeoneros 2022. Gracias al apoyo de Audio Racing, de Cantería La Mejor, de Automotriz, tu taller amigo, Daniel Vázquez, es el gerente de Doctor Raúl Herrera, que atiende su consultorio en Chinú. Se vincula al festival La Casa del Diabético, en la calle 27, número 857 de Audio Racing, del Mejor Estucador y Justi Poo. ¡Nos vamos a Tarifa! ¡Nos vamos a Tarifa! ¡Nos vamos a Tarifa! Y a Tarifa! ¡Nos vamos a Tarifa! Amigo, portado en una deriva 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. presento en el festival de acordeoneros de Chinú y Dr. Raúl Herrera. La Casa del Diabético se vincula a la celebración del Día del Diabético. El próximo 14 de noviembre atendemos en Montería, en la calle 27, número 857, La Casa del Diabético. Audio Racing. Viene Sebastián Tirado. Primer llamado, segundo llamado para Sebastián Tirado. Viene de Montería Sebastián Tirado. Lo vamos a llevar a través de Canal Córdoba. La señal del planeta. Vienen todos. Vienen todos los Bolaños, toda la dinastía Bolaño a acompañar a Sebastián. Ahí lo observamos, toda la familia Bolaño. También vemos allí a un teso de la música de acordeón a Nailen Hattin. A Hattin, sí señor. La información es de Canal Córdoba. A nombre de Audio Racing, el mejor estucador. Ana Cristina Bula y Abel Argumedo los esperan en el barrio Obrero de Montería. Gusti Food. La mejor delicia del chorizo en Montería. Gusti Food. A Sopacol, la asociación de productores agropecuarios de cedro cocido en Leticia. Gestionamos proyectos de desarrollo para el bienestar de los asociados. Asesoría técnica en ganado lechero. Y doble propósito, Rafael Álvarez Ortiz. Es el presidente de A Sopacol. Asociación de productores agropecuarios de cedro cocido. JIO Servitul. Arreglamos equipos de construcción y agrícolas. Osnayder Morales y José Manuel Pérez. Los esperamos en Montería en la 38 con segunda y tercera. Vienen con el paseo Amelia Vergara. Sebastián Tirado. A través de Canal Córdoba. Reserva la socolita en la Florida. Guillermo Golfo Vuelvas es el director. Y a nombre de Prademoto nacimos en el barrio La Pradera. Y estamos ahora en la carrera cuarta número 2150. Atendemos todo en la venta de repuestos y accesorios originales para tu moto. Vivero Valentina, segundo anillo vial entre San Francisco y la terminal. Plantas ornamentales brutales, maderables, medicinales. Viene Sebastián Tirado de Montería. Ya lo tenemos en tarima. Lo presenta Acrílicos Ogaza. En la 39 y 40 con 8. Rodrigo Ogaza y Andrés Ogaza Díaz. Representante de Acrílicos Ogaza. El imperio de los celulares. Vendemos celulares y todos los accesorios originales. Calle 37, carrera tercera en Montería. Luis Felipe Rojas es el representante del imperio de los celulares. El paraíso del radiador. Don Alberto Tabárez te repara. El paraíso del radiador te repara cualquier tipo de radiadores para vehículo y maquinaria agrícola. Carrera cuarta, número 4176 en Montería. Este es el representante Sebastián Andrés Tirado. Sebastián Andrés Tirado en tarima de Montería. Viene con el paseo Amalia Vergara. Allí tienen algunos inconvenientes. Están poniéndose de acuerdo los integrantes de esta agrupación. Parece que le faltara uno de los integrantes. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es la información de Canal Córdoba a nombre de Audio Racing. Efraín Arisa Maceos es el representante Seicor. Deseas ganar dinero con tus seguidores en las páginas sociales. Comunícate ya con Seicor. Wilson Conde te asesora. Celular 323-369-7245. Seicor. Insumos y Equipos Limitada de Osvaldo Hernández. Somos pioneros en Córdoba en la preparación de fotocopiadoras en todas las marcas. Ahora con el servicio de arrendamiento. Te alquilamos, te alquilamos. Tu fotocopiadora para tu empresa, para tu colegio, para tu casa, para cualquier parte donde necesites una fotocopiadora. Ahora, Osvaldo Hernández te atiende en Insumos y Equipos en la 33 o más bien en la 34 con carrera 6 en Montería. El Reconstructor de Motores. Te reparamos tu motor en todas las gamas y cigüeñales y todas las partes de la caja de tu motor. Carrera cuarta o carrera segunda, número calles 46 y 47 en Montería. Taller automotriz, los técnicos, taller automotriz, los técnicos, mecánica, latonería, pintura, partes eléctricas y todo lo que requiere para su vehículo. Néstor Nieto, técnico profesional, calle 30, carrera 9 y 10 en Montería. Flute dominó, los veteranos, afiliate hoy y disfruta de un dominó entre amigos y familia. Tuvo dificultad en la agrupación de Montería en el sentido de que faltaba uno de los integrantes y parece ser que van a quedar descalificados. Viene la agrupación de Curosal Sucre en la categoría funcionado. Estamos a nombre de llantería, la mejor calle 36 con Circunvalar al lado de la sede de Jaguares. Servicio a las 24 horas, vulcanización de llantas, venta de llantas de segunda, neumáticos y rines. Iván Muñoz te espera en llantería, la mejor de automotriz, tu taller amigo en Montería, mecánica, latonería, pintura y partes eléctricas con el mejor equipo profesional. Daniel Vázquez Montiel, representante de De Automotriz. Ya viene otro de los participantes que acaban de llamar después de que los muchachos de Montería, de Tirado, tuvieran dificultad. Sebastián Tirado tuvo dificultades, pero nos vamos ya con otro de los participantes.